Hola, bienvenidos a mi Patreon, yo soy Dandelion, la bruja verde, y en este vídeo os voy a explicar qué es lo que podéis encontrar en mi Patreon si queréis haceros patrocinadores míos. Bueno, la verdad es que el contenido que vais a encontrar en este Patreon está muy relacionado con todo lo que yo hago. Aquí debajo de este vídeo en Patreon tenéis una descripción de muchas, muchas cosas que yo he ido haciendo desde que era chiquitita para que veáis todo lo que he ido practicando, aprendiendo, trabajando. En este vídeo quiero resumiroslo mucho más para que no se os haga pesado. Lo que sí que es verdad es que el contenido que vais a encontrar aquí está muy relacionado con todo lo que yo hago. A ver, yo he llevado una vida esotérica desde que era bastante pequeñita, entonces podéis encontrar mucho contenido esotérico, contenido que es sobre tarot, sobre oráculos, sobre péndulos, piedras, plantas, sobre numerología, sobre astrología... Una serie de contenidos esotéricos muy variados. Antes de nada quería explicaros una cosa que para mí es muy importante explicar. Este Patreon es un Patreon de contenido, no es una comunidad. Por lo tanto, vais a tener la tranquilidad de que lo que vais a encontrar aquí son contenidos exclusivos que yo voy a ir subiendo, pero no vais a tener a nadie que os esté exigiendo nada, ni que os esté riñendo por nada, ni que vaya a estar pidiéndoos que hagáis cosas. Es decir, vosotros vais a tener los contenidos, los podéis ver cuando queráis, si en algún momento no queréis verlos tampoco me voy a enfadar ni nada de eso. Es un Patreon de contenido. Vais a encontrar lo mismo que podéis encontrar en mi canal y en mi blog La Bruja Verde, solo que exclusivo. Es decir, vais a encontrar más. Incluso si en algún momento del año yo no estoy subiendo contenido al canal o al blog porque estoy haciendo otras cosas, o porque me siento cansada, o porque, pues no sé, tengo un bloqueo creativo, como les pasa a todas las personas que son comunicadores y que crean, por ejemplo, en YouTube, pues voy a seguir creando aquí, de todas maneras, para vosotros. Pero además vais a tener algunos extras más, como por ejemplo tiradas de tarot. Y ahora sí paso a explicaros qué es lo que podéis encontrar. Obviamente el tipo de contenidos que vais a encontrar tiene que ver con lo que yo hago, con lo que yo soy, con mis creencias. Por ejemplo, yo soy tarotista y cartomante, por lo tanto vais a tener mucho contenido de tarot y de cartomancia. De hecho hay vídeos del curso gratuito que estoy haciendo en mi canal La Bruja Verde, que solo están aquí. Como por ejemplo, los significados de los arcanos menores solo están aquí. Pues vais a encontrar cosas que tienen que ver con el tarot. También, por ejemplo, me gusta hacer para vosotros componer tiradas de tarot para momentos especiales, que si luna nueva, que si luna llena, que si eclipses, solsticios o cosas así. Y para que si queréis practicar, podáis hacer esas tiradas. Me gusta mucho hacer eso para vosotros. Pues como yo soy tarotista, pues tenéis contenido de tarot. Y tenéis, por ejemplo, tiradas que yo os hago. Pero también hago otras cosas. Entonces, como yo, por ejemplo, estoy muy relacionada con el mundo de la naturaleza, de las plantas, de la brujería verde, pues también vais a encontrar contenido de plantas y de ese tipo de cosas. Por ejemplo, algunas veces al año os grabo mi jardín, os enseño ese tipo de cosas. Hay veces que me he ido de excursión y me he llevado a la cámara para que vayáis viendo cómo hago, porque para mí eso forma parte del trabajo chamánico, cómo visito lugares, porque estoy buscando algo y lo grabo para vosotros. Esas excursiones, todo eso. También a veces cuando voy a lugares os dejo Lens, que luego os explicaré un poco qué es, para que veáis el mar, porque yo vivo en Huelva y en Huelva hay muchísima agua, pues para que lo podáis ver también, ese tipo de cosas. Vais a encontrar contenido que tiene que ver con la magia, ya que yo, además de llevar una vida esotérica, desde 2002 soy pagana y fui wikana durante nueve años. Después de ser wikana comencé la religión Asatruh y actualmente lo que practico, aunque también he practicado bastante judú, actualmente lo que practico es el chamanismo. Yo me considero practicante chamánico. Así que sí, vais a encontrar también prácticas mágicas, porque eso también forma parte de mi vida básicamente desde que nací, siempre. No solo una vida esotérica, una vida mágica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace muy poco hemos estado haciendo una serie donde enseñaba mes a mes a hacer un montón de clases de sigilos distintos. Otras veces os enseño cómo se hacen, por ejemplo, distintas recetas mágicas que son muy útiles. Entonces, me gusta enseñaros esas cosas. Me gusta enseñaros cosas prácticas que es importante que aprendáis. Y me gusta enseñároslas a mi manera, muchas veces las adapto, porque nosotros tenemos una manera de practicar, de hacer las cosas para que funcionen mejor. Lo que nosotros aprendemos en los libros no es todo. Nosotros tenemos que usar también, digamos, nuestra lógica y tenemos que ver lo que encaja con nosotros, lo que armoniza, lo que no. Podemos añadir cosas. Y entonces, pues, quiero enseñároslo desde mi perspectiva para que veáis cómo es cuando un practicante mágico... ¿Cómo hace un practicante mágico las cosas? Que no es siempre exactamente igual a como aparece en un libro, porque además cuando llevamos toda la vida haciendo algo, pues vais a ver que es muy diferente y podemos aconsejar y todo eso. Pues vais a encontrar todo eso. Vais a encontrar cosas prácticas, vídeos prácticos. También vais a encontrar, por ejemplo, podcasts de experiencias donde yo os cuento muchísimas cosas. Vais a encontrar en este Patreon muy a menudo entradas relacionadas con los ciclos estacionales y con los ciclos lunares, porque yo soy una persona que día a día sigo los ciclos estacionales y los ciclos lunares. Soy pagana y además como bruja verde, como practicante chamánico, para mí tiene mucho, mucho, mucho sentido el contacto con la Tierra, el contacto con sus ciclos, el contacto con el territorio y por eso vais a encontrar mucho contenido. A veces os hago incluso resúmenes llenos de entradas con un momento concreto, con una fiesta estacional, con una luna, para que podáis saber qué es lo que tenéis que hacer en ese momento del año. Eso también me gusta mucho poneroslo porque para mí es algo que yo hago, que trabajo con esos ciclos. Bueno, vais a encontrar muchas cosas relacionadas con todo lo que veis en el canal, con todo el contenido que veis que yo hago en el canal. Y ahora me gustaría, bueno, explicaros un poco las categorías. Las categorías que tengo son de un dólar, de tres dólares, de ocho dólares y de doce dólares. Entonces, la categoría de un dólar básicamente es un poco representativa para aquellas personas que me quieren ayudar pero que no pueden invertir mucho dinero y que me dicen, es que me gustaría ayudarte, es que si pudiera te ayudaría toda la vida. Pues entonces, para eso está la categoría de un dólar, para las personas que realmente quieren ayudar. Las personas que están en la categoría de un dólar pues pueden ver entradas que se hacen, que son sólo para patrones. Pueden ver, por ejemplo, la tirada que hago todos los meses para los patrones, que es con una foto, donde hay cartas de tarot y también oráculos para dar consejo. Y debajo escribo lo que quiere decir la tirada, lo que nos dice el tarot y el consejo que nos da el oráculo. Eso lo pueden ver todos los patrones, incluidos los de un dólar. La categoría de tres dólares, además de poder ver todo lo que ve la categoría de un dólar, tiene la peculiaridad de que pueden ver por adelantados todos los vídeos que se suben al canal de la Bruja Verde. La categoría de ocho dólares, además de poder ver todo lo que ve en la categoría de un dólar y de tres dólares, además tienen acceso a un vídeo al mes de recomendación de libros. Yo leo muchísimos libros y entonces pues os pongo vídeos que tengan que ver algo con lo mágico o espiritual, porque muy pocas veces os voy a poner una novela o narrativa, a no ser que tenga algo que ver con algo que sea mágico o espiritual. Por lo general, intento que sean vídeos muy variados donde haya libros de muchas cosas distintas relacionadas con lo mágico o con lo espiritual. Y por último, los patrones de ocho dólares tienen acceso, si es lo que quieren, a que yo les haga una tirada de tarot personal al mes, no acumulable. Es decir, si el mes anterior no la pedisteis, no podéis pedir el mes siguiente dos. Pero lo que sí que quiero decir es sobre las tiradas de tarot, ya que algunos patrones no quieren que les hagan tiradas, es que si no queréis que yo os haga una tirada porque vosotros os echéis las cartas o porque no os gusta que os echen las cartas, no os preocupéis que no voy a ir detrás vuestra obligándoos. Y llegamos a la categoría de 12 dólares. Los patrones de 12 dólares, además de tener acceso a todo el contenido de las tres categorías inferiores a la suya, pues además tienen acceso a un vídeo o podcast, porque algunos meses es vídeo y otras veces es podcast, en el que os hablaré de algo relacionado con lo mágico o lo espiritual. Que ahí es donde se desarrolla todo ese contenido que os he dicho, ¿no? De que muchas veces, por ejemplo, os enseño a hacer alguna receta o lo de los sigilos que os he contado. Enseño cosas que son más suculentas, más jugosas, cosas que tienen que ver más con el aprendizaje. Son vídeos como más grandes y más importantes. Y además tienen acceso también a dos tiradas de tarot al mes, como he dicho antes, no son acumulables y si no las queréis no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, vosotros lo que queréis es apoyarme pero no os interesa ver los vídeos o que os haga las tiradas y esas cosas? No pasa nada. A veces tengo patrones que simplemente me dicen es que me apetece mucho, mucho, mucho apoyarte, me gusta lo que haces, te he seguido muchos años y me gustaría ayudarte. Pues no pasa nada, no te voy a reñir si no los puedes ver, por ejemplo, porque estás trabajando o si no te apetece verlos. No pasa nada, no te preocupes. El objetivo de Patreon es ayudar a una persona que está haciendo algo concreto. Yo, a cambio, os doy para agradeceroslo ese contenido. Pero si no podéis verlo porque estáis trabajando, porque estáis muchas horas fuera de casa o porque no os apetece ver esos vídeos, porque no os gusta ver vídeos, por ejemplo, pues no pasa absolutamente nada. Yo os lo agradezco igual. Bueno, y eso es lo que podéis encontrar en mi Patreon. Espero que os guste mucho, 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 mucho el contenido que tengo y espero que os hagáis patrones. Ya veis que tenéis para elegir entre cuatro categorías y que hay un montón de contenido diferente. Muchas gracias por ver este vídeo. A los que ya estáis aquí en Patreon conmigo o a los que volvéis a haceros patrones cuando podéis, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por patrocinarme, por apoyarme y a los que decidáis haceros patrones después de ver este vídeo, pues mil millones de gracias. Decidáis lo que decidáis, nos leemos a la próxima entrada, nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!